En este caso, que es la situación de ellos, que son utileros, tanto Julio como es de Unión, como el querido Fede también del equipo Zavalero, que le damos un fuerte aplauso a los dos. También que, por supuesto, tienen una relación de amistad también, que no sé si viene más allá del laburo o del laburo se han hecho... No, del laburo. ¿De ser utileros de Unión y Colón? Sí. ¿Cuánto tiempo cada uno? Y yo del 2000, que todavía es mío. Del 2000, 18 años. Yo del 2002. Ajá, y se conocieron con esto, o sea, los partidos de cruzarse en el fútbol, ¿no? Sí, me pidió el teléfono para un partido clásico, nos conocimos con el Fede y ahí instalamos una amistad. ¿El laburo del utilero es básicamente el mismo, dentro de todos los utileros del fútbol argentino? ¿Tienen distintas técnicas? ¿Cómo es? Porque preparar tantas bichas... ¿Tiene ayudantes ustedes o lo hacen solo? Sí, tenemos ayudantes, le invitamos, pero no quisieron... ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos ayudantes tienen? Nosotros somos dos. Ustedes son dos, vos y un ayudante más. ¿Vos? Nosotros somos tres. Ajá. Así que, sí, no quisieron venir, pero bueno. Hay que acomodar mucho, ¿no? Uno solo no se puede hacer cargo de todo esto. Y no, porque tenés que marcar ropa, vos tenés que marcar, poner publicidad, llevar la medida de los jugadores cada uno, ¿viste? Que le gusta la ropita apretada, el M, el S, si vos no le ponés el M, la miran así, escuchá, yo soy M, te dicen, ¿viste? Claro, le ponés un N y dice, no, yo soy M, para que te dé la costadita. Entonces vos pasó un mal momento ese día, decís, eh, escuchá, yo soy M, me pusiste en él. Bueno, entonces tenés que estar ahí atento a los detalles, ¿viste? Ponerle la S, la M, eso es un quilombo. ¿Qué es eso? ¿Cuánto hace que ha cambiado, Diego, Fede, Julio, de este tema de los talles? Porque antes, hablamos de muchos años atrás, obviamente venían los juegos de camiseta y generalmente, qué sé yo, uno recuerda al Betito Carranza, por ejemplo, que le quedaban las remeras largas. ¿No viste cuando te dan los fútbol viejos, argentinos y españoles, que las camisetas son inmés? Y los jorsitos bien cortitos. Porque venían un talle, digamos, uno o dos talles a lo sumo, en este caso, hoy, ¿no? Hacen todo bien de modelo, ¿no? No, claro, hoy todo entallado, hoy todo entallado. Por eso después tienen estos temas, ¿no? Que cada uno tiene... Se cambió mucho, antes era la remera, el pantaloncito es medio, los botines. Ahora, ¿qué es? Tienes media particular, el calzoncillo particular. Ahora te cortan las medias, porque viste una media... ¿Cómo es esto? Que lo vi el otro día, yo no sabía. Viene una media... La cortan la medias, ellos. La cortan la medias, entonces la cortan, se ponen esa media antes delizante y se ponen la media. Porque la media nueva dice que patina. ¿Cómo que se le patina entre botines? ¿Ves? La resina que tiene nueva. No te puedo creer. Tienes que estar atento también a eso, cada uno con su... Claro. Manga de culor, claro. Pero eso, ¿eso lo cortan ellos? ¿Se encarga cada uno? Sí. Cortan la media, le cortan la media. O sea, por ahí está prohibido. ¿Cómo? Está prohibido. ¿Está prohibido? AFA lo prohíbe. Pero en el Mundial también le digo las medias. Pero se usa en el Juego Argentino, lo vi el otro día, lo vi. Sí, sí, o sea, lo unen con una venda Coban. Claro, con eso, con una venda. Porque le pasó, creo, que a un jugador de Racing, lo vi el otro día, con Racing Independiente. Claro. El que lo mandó a vendarse justamente el referee por esta cuestión, ¿no? Claro, porque era distinto el color. Ah, por distinto el color. Tiene que ser el color de la media, claro. Porque es el uniforme. Sí, sí, sí. El tema de botines. Porque los botines se los llevan ellos. No, no. Todos llevamos nosotros. Llevamos todos nosotros. ¿Y cuántos pare por jugador? Según cuánto tenga, cuánto quieran tener cada uno. Yo tengo uno que le llevo seis para el botín. ¿Vamos a decir quién? No vamos a decir quién. Pero todos distintos jugadores, me imagino. Sí. De mitad de cancha para adelante juega. Casualmente. Ahí está. ¿Vos sabés? Claro, Charlie Sargent. ¿Quién habla? ¿Seis pares? ¿Y le preguntaste por qué seis pares? Es que no va a entender la explicción. Claro, llévale. Claro, no lo entendí. Te hace feliz. Capaz le llevas cinco y justo te pide el sexto que le dejaste. Increíble. Todo esto se guarda en el club. Tienen los jugadores también, inclusive, ¿no? Sí, queda todo en utilería. En una jaula. No, es tremendo. Es tremendo, digo, porque son un montón de detalles. Porque generalmente, bueno, en un clásico... Cada uno con su calza, con su slip. No, 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 todo, todo. Él es slip. Tenés que llevar el slip del partido. Si no le llevas el slip del partido, te dicen, che, ¿y el slip del partido? Ahí está. Más o menos lo que pasaba en Peñalosa, ¿no? Sergio, cuando iba... Que usaban todo un mismo slip, ¿no? Y ahora... No prestábamos el slip. Claro, claro, claro. Aquellos que tenían algún evento se prestaban en el slip. Ahora, también en el slip. Era para el partido para ir a cantar la luz. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, obviamente tenés... Digo, porque agarrás, digo, en estos... De 2000, ¿me decís que estás? Digo, 18 años, seguramente agarrás un cambio generacional. También que habrás agarrado a algunos de aquellos personajes que también habrán tenido, por supuesto, su... Todos tienen... Más siempre. No, no, no. No, no. No, no. No, no, por eso digo que agarraste otra camada, digo. Fíjate que no se usan más vendas. La venda no se usaba. Claro. Se usan los kinesiólogos para poner la venda en el... En el hielo. En el golpe. Ah, no. ¿Cada vez se da menos vendas? No, la venda. Se usa la venda Coban ahora. Que es una venda para envolver el tobillo de los caballos. Ajá. son desechables despertables cada talle, por ejemplo vos en tu caso, el Drupi usa tal talle lo tenías anotado eso me imagino todo el día están conviviendo ya sabés cada talle son y lo que le arranca por ejemplo el día del partido vos sos visitante yo arranco primero que él el clásico anterior de locales después iba a encontrar estuvimos allí y lo anticipó por un par de minutos se me hizo tarde arranca antes el visitante mayormente el local siempre lo espera el visitante llegué yo y ya estaba él había dormido pero ustedes se encuentran vos llegas con el vos llegas mucho antes a qué hora llegas con la cárcel el partido a las 5 11 y media 4 o 5 horas antes y ustedes entre ustedes en bater o sea sí, charlamos un rato sí, sí y después cada uno se va a armar todo ¿no? sí, mayormente nosotros ya vamos con el equipo más o menos armado como para poner y ganar tiempo ya armamos en el club cuando vamos no sé, digo, con el tema de los cabuleros no sé si en la actualidad o anterior porque están digo, van ubicando digo, las pilchas y demás pero viste que algunos tienen que poner uno al lado del otro este puede no meter alguna porque viste algunos capaz no sé no, no yo aparto yo tengo un sector así poniendo quienes son los que se juntan claro pero eso es de local y de visitante tenés que más o menos armar no, no, de visitante también de local de local cada uno tiene su lugar de visitante el tema de visitante yo que loco vuelve acá vos yo le pongo la numeración con quien toma y ellos después que se cambien cada vez que se le hacen más fácil ah, bueno por orden de número de número, claro y después ellos quizá agarren acá no, mayormente se caen en el lugar pero se cambian y se cambian de lugar se visten y se cambian para tomar mate de lugar nomás chicos, ¿y los utileros participan de las charlas técnicas? no, no no, ni queremos tampoco no, no, no queremos enterar con una no, no cuando menos te enteran las cosas que pasan adentro nosotros tenemos que hacer una tumba en el vestuario tampoco en el entretiempo tampoco entran o sea, en el entretiempo en el entretiempo estamos si el térmico pide que salgamos que nos retiramos para otro lado nos vamos para otro lado ahora cuando escriban un libro yo quiero el capítulo ese de piñas yo quiero el capítulo ese vea como se ríe ¿a visto situación así de entre compañeros? ¿de piñas? por ahí gozan acá aparte son momentos que digo más allá que un poco que son reales yo digo esos momentos donde la fuera digo el periodismo todo momento que va a renunciar un entrenador por ejemplo de malos resultados es todo lo que es el seno de adentro porque es el ingreso dirigente discusiones cosas que indirectamente son parte que ustedes obviamente no pueden no pueden ese día que va a renunciar el técnico están todos y cuando viene el técnico nuevo están todos están todos claro dirigentes periodistas llegan todos adentro cuando llegan porque ustedes escuchan ahí los ingresos al entretiempo y los insultos y demás que son parte del show de esas cosas que te chocás con personajes de todos mayormente cuando entran los entretiempo en las revoluciones claro porque viene toda la adrenalina por el lado de Colón lo teníamos factura brown que era bastante coquetito era coquetito coquetito hasta los cordones botín y demás hoy quien tenés ahí así en medio actualmente tenés plantel no ni uno eso recién estaba hablando con uno de los chicos me parece que este plantel factura sea combinada la camiseta con los botines y los guantes y correcto los técnicos tanto Madelón como Domínguez ¿les pide cosas particulares a ustedes o directamente ustedes saben el laburo que tiene que hacer o el técnico ni habla con ustedes no habla particularmente para pedirnos alguna cosa que le haga falta alguna remera algún ponchorcito pero o sea el técnico con el atletico ese día el día del partido el técnico como los jugadores vienen concentrados en sus cosas nosotros la nuestra y no piden nada particular un café un té te piden pero son los primeros que llegan los últimos en ese y creo que son los jugadores muchas veces son la parte digo cuando estamos de visitantes están apurados los jugadores te dan la mano para cargar claro para cargar la casa cuando están apurados que se quieren venir pero digo ustedes son escucha de problemas de alegría de nacimiento porque son los primeros o por ahí los toman como confesión de sentarse a hablar la charla con el mate siempre charlamos particulares de la familia cada uno así como decías vos claro porque son y muchas veces en tu caso creo que bueno Fatu creo que ha tenido también gestos gestos para con vos digo hay situaciones de jugadores como están aquellos que no le dan bola a nadie en esos jugadores que la verdad tengo en el plantel pasado también y en ese actualmente también y se transforman ustedes también en psicólogos porque están tan temprano ustedes en los entrenamientos por ejemplo está aquel que viene temprano que se va último que lo busca matear que a lo mejor no hay un compañero que se pone a hablar con ustedes o no si no si pasa que llega primero por ahí se pone a tomar mate con vos se pone a charlar si si pasa y la música por ejemplo hoy tenemos a Sergio Torres que nos decía por ejemplo Guille Ortiz bueno es Burián que bueno que viene el uruguayo también que se escucha Sergio en el plantel nosotras imponemos música santafecina suena mucho por ahí escuchan otra cosa quien pone la música en Unión por ejemplo ¿Drupi? si variado pero si cumbia santafecina pero viene a la cumbia siempre en Colón quien pone la música Manuel Oliveira Oliveira que tiene el teléfono o lleva un parlantito un parlantito ah ahí se armará tiene todo el repertorio de Sergio increíble y claro no podía faltar y después está que sé cuál es que es el más más mugriento por ejemplo del plantel que hay que decirlo también hay que decir hay que decir ¿no? ¿se puede decir? sí sí hay cosas que no se pueden decir claro hay cosas que no se pueden decir ¿qué es? vos querés que nos maten o que nos echen una de dos ¿quién lo va a echar? ¿quién lo va a echar? ¿alguna vez le quisieron echar usted? nada ¿y entre ustedes ahora por ejemplo el partido domingo nunca se apostaron a ningún partido esas cosas entre ustedes no ¿no? ni además ni nos gastamos nada claro nada yo además le pedí disculpa un día cuando ganamos que yo salí una foto festejando lo llamo Fede Culpable sí yo también usualmente después también sí lo mismo que hizo Fede en Cancha Unión cuando salimos festejando lo tuve que llamar Fede Culpa mirá mirá el nivel de respeto que entre ellos se profesan el tema de que para que el otro no se sienta tocado o herido en su sentimiento de hincha pedir disculpas porque salió una foto festejando así fue pero se aceptan obviamente y obviamente aparte son hinchas como no festejar ¿no? ¿quién es el mejor jugador que viste digamos vos laburando que si este jugador me encantó qué bien cosa hace lindas cosas en los entrenamientos fue Weiner ¿te acordás? Weiner sí Weiner Germán Weiner Germán Weiner y el Pitu García el Pitu García número 10 es allí de Barranquita había enfrente del club del litoral así es allí vivía el Pitu García cerca del cementerio ¿y vos? no, no en plato delante de Barranquita sí, tenés razón yo y Alan uno y ¿no se está guardando el Mago Ramírez? claro el Mago Ramírez bueno en un campeonato muy particular que se vivió tremendo lo que fuese ese partido que me imagino ese Boca unido corriente habrá sido emocionalmente uno de los vivirlo de adentro fue tremendo fue tremendo la verdad que sí bueno yo voy a preguntar dos particularidades en los dos planteles el que más lento se cambia que más lento se cambia porque hay uno que enseguida tac 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 pero hay uno que se toma su tiempo que quizás primero y ya y está último al entrar en calor y todavía se está cambiando hay que esperarlo no, no pasa nosotros teníamos teníamos uno pero era de vuelta que daba ahora está en patronato medio campista le des más ah, le des más le des más le des más le des más la primera vez que lo nombrás exactamente la primera vez que lo nombrás que daba vuelta exactamente pero sé cuál es el más imposible que podés llevar tantas cremas a los jugadores ahora pero todo el mundo se cuida ahora qué va él también vos también no ah bueno ahora le pedís cremas también la otra la broma también llega a los utileros por qué no claro lo único que no puede mojar la panza pero después lo otro tiene que cuidar pero el marcador central no puede usar cremas qué bueno pero viste cuando va el choque patina ¿dónde viene el partido usted? por favor no, yo no acostumbre los partidos no veo los partidos pero qué lo escuchás lo veo en la entrateguia sí me guío por el sonido de la cancha no sé para no ver los partidos ¿a vos te pasa lo mismo? sí, se hace difícil a veces escuchar el partido adentro por eso por ejemplo nosotros nos pasó en compas sudamericana ahora que no nos dejaron salir y vos mirabas en el tele y escuchabas primero el sonido afuera claro claro, es tremendo claro, los penales los escuchabas hay una situación muy particular que seguramente me imagino para lo que ahora se ha decidido para vos lo de Barizzone ¿no? ¿cómo lo has vivido vos lo personal? lo conocimos en que había llegado la verdad que pegó fuerte personal te cuesta ¿no? hablar de eso sí, sí pega pero bueno que dejarlo de cansar tranquilo y que Dios lo tenga la gloria que va a ser son cosas que pasan ahí bueno el coqueto quiero decir el coqueto es el que tiene el sed de crema sí, pero decilo si es así decilo, sí ya lo sabemos decilo, ya lo sabes total pero vos podés creer vos podés creer defensor muchachos, gracias gracias no, 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 no capitán no no, no, capitán gracias por la visita no, pará que quiero saber con qué pincha van a jugar, viejo que van a jugar un clásico con la tradicional ah, bueno, perdón no sabés que el señor ¿dónde viste con un clásico? nosotros podemos meter tradicional pero depende del árbitro que el árbitro te confunde el negro con el rojo y el blanco claro, pero explicále al señor explicále al señor que no ¿cuándo recordá un clásico? explicále al señor que quiere que vea los partidos y no labura pero te puede pasar con la tradicional pero te puede pasar con los llores te puede pasar con los llores pero ese árbitro ¿sabés que te confunden el rojo con el negro? a nosotros no hacen los árbitros llévenlo a una canciller que le arregla todo ahí no, no, no pero lo vamos a llevar por la calle señores los clásicos se juegan con la tradicional viejo pero está bien bueno más viejo que el negro lo que está diciendo compartimos colores el rojo resalta mucho yo te digo camiseta roja y negra pantalón y medias negras es la idea que tenemos ahí está ¿viste? listo bueno entonces el rojo y blanco con llore rojo y medias blancas con vidos blancos con vidos rojos ahí está ya está ¿sabía? ¿viste cómo arreglamos? ¿viste cómo arreglamos? excelente ahí está por un clásico compás por un clásico compás me voy a pedir la camisa para Burián sí vamos con vamos con esa entonces esa indumentaria camiseta roja pantalón negro y medias negras le avisamos a la dirigente a la dirigente también para que sepa rapalito le avisamos a los dirigentes también